Si, si, si do, re, do, si do, do La do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debí cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual quiere su bimbi Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom, que se sepa Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Oye, tengo mi bim-bim-bim, también tengo mi bom-bom-bom Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Ivancito goza de la rumba cuando repica el tambor Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Este es bim-bim, va pa' Miami, Panamá y Nueva York Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Bim-bim, bim-bim-bim, bi-di-bidi-bim-bom-bom-bom Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Que se sepa, se sepa, se sepa, se sepa que en Puerto Rico yo sí que soy el mejor Que se sepa, bim, bim, y tengo mi bombombo Yo tengo mi bim, 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 capullo tiene bombombo y se ha pasado Que se sepa, bim, bim, y tengo mi bombombo Que se sepa, bim, bim, y tengo mi bombombo Que se sepa, bim, bim, y tengo mi bombombo Que se sepa, bim, y tengo mi bombombo